A punto de empezar está el proyecto de reparcheo en Barranca Bermeja, así lo anunció la Secretaría de Infraestructura, en cabeza de Gerson González. Decidas en malla vial son superiores y por eso vamos a atender, son las vidas principales, pero estamos hablando de una cantidad bastante importante y si a esto le sumamos todo lo que hemos hecho con el programa de autopavimentación, con los arreglos viales que hemos hecho anteriormente, esta administración va a terminar entregándolo a Barranca Bermeja. Una vez cerremos este ciclo de esta administración, una valla vial bastante mejorada. El funcionario especificó cómo tiene el gobierno establecido iniciar el cronograma de intervención vial. Como son las vidas, sobre las vidas principales vamos a estar coordinando con la dirección de tránsito este manejo y vamos a estar publicitando a través de los medios oficiales de la alcaldía, donde vamos a estar, los sitios en los que vamos a arrancar intervención. Sin embargo, son intervenciones que vamos a procurar que sean rápidas, que no generen mucha molestia, es decir, como son horas de mejoramiento vial que duremos máximo tres días en cada uno de los sitios. Desde ya se entregan recomendaciones a la ciudadanía para evitar traumatismos en la movilidad. Vamos a arrancar por las vidas principales, en este momento tenemos ya seleccionado lo que es la 28, vamos a ir hasta la parte de la Tora, la 36 y subimos pasando por acá por la diagonal 60. Vamos a arrancar con esto, vamos a hacer también cambio de placas en algunos barrios, siempre atendiendo las vidas principales y ya esperamos la próxima semana ya iniciar con estas obras. Vamos a estar durante todo este año haciendo este mejoramiento vial. De 16.800 millones de pesos será, según González, la inversión en este proyecto de reparcheo que intervendrá las principales vías del municipio.